Hoy vamos a hacer trufas de chocolate Estos son los ingredientes Primero de todo, 125 ml de nata para montar Vamos a poner un cazo y vamos a calentar la nata Mientras se calienta, vamos a cortar en pedacitos las tablas de chocolate negro Lo voy a hacer con chocolate negro, lo puedes hacer de cualquier marca Cada uno a su gusto Cuando tengamos la nata, fuego mínimo sobre todo Y vamos a ir removiendo para que no se quede pegado Vamos a ir cortándolo en cachitos pequeñitos Cuando la nata esté bien caliente, la voy a añadir a un bol Vamos a añadir todo el chocolate en el bol con la nata Y ahora vamos a empezar a remover con la ayuda de una varilla La masa no puede quedar ni muy líquida ni muy espesa Una vez movida la masa, le ponemos papel film transparente Y lo vamos a dejar reposar una hora en el congelador O también puede ser dos horas en la nevera Yo en este caso le voy a dejar una hora en el congelador He sacado la masa del congelador y habiendo reposado una horita Preparo los fideos de chocolate, como podéis ver Normalmente suelo gastar un bote y medio Así que siempre tengo dos, por si acaso Y también normalmente siempre uso esta marca Por otra parte tenemos aquí el nesquit Para reposar las trofillas Ahora vamos a hacer porciones de 20 gramos Las bolitas con la ayuda de una cuchara o con la mano en espalda Vamos a hacer bolitas Y vais a adaptar de una forma Con las manos Yo la rebozo un poco en el esquit Y luego la paso por los fideos También podéis, si queréis, cada uno a vuestro gusto Podéis solo rebozar la de un esquit O con cidióos Y a cada uno depende del gusto Pues aquí tenemos el resultado de las trofas Aparte rebocé seis solo de un esquit Porque luego cuando llevan un día entero en la nevera Pues se adapta más el esquit Como que se filtra más en la masa y queda más rico Y esto pues igual No es lo mismo comerte una hora Que comerte la mañana ¿Sabes? El fideo, el cabellín de chocolate Se infiltra más dentro de la masa y queda más rico Ese es el resultado una vez puestas en las bandejas ¡Suscríbete al canal!